Saludo especial para todos nuestros amigos, televidentes y seguidores de Guanevisión TV. Es un inmenso placer una vez más estar con todos ustedes compartiendo este espacio donde traemos invitados que nos dejan enseñanzas muy relevantes, que nos motivan a ser, como siempre lo digo, mejores vidas, mejores personas en esta sociedad que necesita tanto de esos ejemplos a seguir. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, bumangués, profesional en mercadeo y en negocios internacionales, comunicador y productor radial, creador y gestor de contenidos digitales, experto en movilidad segura. Permítame presentarles y dar la bienvenida a Martín Parra. No esperaba el aplauso, yo ayudo. Imagínate, imagínate. Martín, un gusto tenerle aquí en Ciudad Viva y créame que siempre había buscado la oportunidad de que nos acompañara. Gracias, Gerardo. Muy amable. A todos mis paisanos, un abrazo fraternal, muy cariñoso. Hacía rato no venía a mi tierra. Yo vivo aquí no más, pero pues las cosas de la vida. Sí, muy orgullosamente de esta tierra. Yo siempre digo que siempre vuelvo con el amor de hijo pródigo a pie de cuesta, porque yo realmente los amigos, el gremio periodístico, es decir, el círculo social mío prácticamente me da por hecho que soy florideño, que soy de Florida Blanca. Y digamos que mi corazón está dividido, bien dividido, está bien repartido, porque yo llegué a Florida Blanca de ocho años. Y entonces, pues, mis recuerdos, uno se vuelve más o menos consciente de su estado en esta escuela. Soy de la escuela que considera que la oportunidad de vida es una escuela. Uno más o menos arranca a los seis años, ¿no? Uno empieza a tener recuerdos seis, cinco años. Por ahí esporádicamente uno se acuerda de pronto de cositas cuando estaba más niño, pero realmente conciencia por ahí seis o siete años, ¿no? Entonces imagínate, o sea, yo, los amigos de la escuela, pues los que yo recuerdo, pues ya es en Florida Blanca. Porque además, por otra cosa, y es que yo, yo nací en la vereda La Mata. Pues, aquí en el hospital, sí, en el hospital aquí. Pero usted crió allá en La Mata. Pero yo fui en La Mata. Entonces, ¿quiénes son los amigos de La Mata? Aprovecho para saludar a doña Eusebia de Suárez. Yo sé que la familia Suárez, está Virginia, Flor, bueno, a ver, bueno, hay tantos amigos ahí. Y son los amigos de esa época, o sea, de hace cincuenta y más de años, y que recuerdo porque mi papá y mi mamá mantuvieron una amistad. La tienen, todavía se visitan. Y, pues yo, por supuesto, estoy pegado ahí a esa, digamos, a esa histórica, muy histórica amistad. Entonces, ellos son mi recuerdo de esa infancia. O sea, yo no puedo decir y mentiría, ah, es que yo me acuerdo de la callecita aquí, la quinta, cómo era de bonita, de la casa de doña Eusebia. No, porque yo realmente no. Es decir, yo salía de la parcela donde vivía, que ahora se llama Mont Blanc, que entre otras cosas, esa finca la repartieron en tres, esa parcela la repartieron en tres partes. Y en la mitad quedó lo que era la casa donde yo... Se crió, se formó. Sí, me crié. Y eso se llama Mont Blanc, pero a la parte de arriba hay un condominio y a la parte de abajo hay otro condominio. Y está en la parte, en la parte de arriba, entrando por, ¿puedo decir que Copetran? Entrando por Copetran al fondo. Entonces, yo para venir a la escuela, yo venía hasta la escuela de La Mata. ¿Dónde quedaba? Usted que es un chino. Imagínate. Pues en la estación que está ahí en la... Eso se llama Tablanca. No sé si de eso todavía, que habría que preguntar si eso todavía se llama Tablanca. Pero hay una estación de Metrolínea. Me dio mucho pesar verla hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama esa estación? Ahí hay una estación de Metrolínea. Ahí precisamente quedaba la escuela, un poco más abajo. No, pues a bordo de carretera. Pero estoy hablando, hermano, venga, para contextualizar a los chinos que nos están viendo. Eso es hace unos años. Pero lo bonito de todo eso... 1970 más o menos, alrededor de los 70. 70, 71. Exacto. Aún estábamos en... Todo esto apenas empezaba el desarrollo. No, no, no. Es que era la carretera antigua. ¿Aún era destapada? No. No. ¿La principal era? Era la principal, claro. Claro, yo tenía que recorrer... Muy niño, por eso estas chicas que estoy mencionando y que saludé al comienzo del programa, que ellas sí están aquí en Piedecuesta, ellas sí mantuvieron su arraigo. Ellas me traían a mí de la mano y mi mamá me encomendaba a ellas porque, pues, imagínese. Además de que mi estatura no ayudaba, nunca ayudó mucho. Entonces... Creció en conocimiento. Eso sí, un poco. Un poco falta. Esta escuela es muy dura, muy interesante. ¿Qué añora de todas esas épocas, Martín? Porque no solamente es en un sitio, sino cómo ha ido evolucionando todo, cómo ha ido cambiando, que uno dice, Dios mío, ¿en qué momento se da todo esto? Hemos alcanzado muchas cosas, sí, pero ¿qué añora de esa época? No, yo pienso que... Sí, quiero, digamos, reforzar un poco la idea de la pregunta y es que sí, el ser humano ha evolucionado en temas tecnológicos, pero en su ser yo pienso que hay involución. Hemos involucionado. Precisamente porque en esa época, por ejemplo, hay una cosa que me parece muy interesante y muy valiosa y hoy muchos de nosotros la perdimos y es la palabra, la palabra. Usted decía, me comprometo y de verdad se compromete, de verdad. O sea, le pago y de verdad le pagaban. Es más, recuerdo que mi papá hace poco me contó una anécdota que fue a la caja agraria y prácticamente el gerente... No, es que vengo aquí con don Gerardo, Murillo, y este... Ah, viene... Sí, de una vez tome y no había más papeleo ni nada. Era que... Era la palabra. Otra cosa que pienso que es muy importante y que sé que a usted le va a gustar mucho esto que voy a decir es que hemos perdido la fe, mano. Hemos perdido la fe y me parece que eso no debiera. Y eso está conexo a una pérdida que sí lamento mucho que el ser humano, especialmente las nuevas generaciones y es el temor a Dios. Ese temor a Dios es importante. Bueno, ya... Digamos, no... Ya... Digamos, lo pudimos... Ese temor a Dios lo pudimos haber evolucionado en la misma manera en que lo hicimos tecnológicamente. Ya no... Ya no un temor de miedo sino un temor en el sentido de que hay que respetar. Entonces yo siempre ahora que usted habla de movilidad segura siempre en mis charlas en mis conferencias en mis talleres de movilidad segura soy experto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial duré... Sigo trabajando ya hace por lo menos unos ocho años precisamente en esa posibilidad que dan los medios de comunicación de usted no tenerle miedo a un micrófono no tenerle miedo a un público me gustó el tema salvar vidas yo no tengo la certeza cuánta gente puedo haber salvado durante ocho años a través de una charla una sensibilización yo muchas veces fui a un semáforo con megáfono caminé calles allá en Florida Blanca muchas calles muchos barrios y a veces se acercaban varias veces se acercaban personas me decían gracias no sé quién es usted no sé cómo se llama pero le agradezco venía distraído los problemas si a veces resultaba la gente increíble Gerardo que a través de una acción de calle de usted promover un comportamiento adecuado para usar correctamente el espacio público la gente resulta usted contándole el problema que trae o sea lo que pasa es que también la postura de autoridad la experiencia la madurez la prevención el sentirse seguro da una confianza que había una conexión si hay una conexión entonces me parece que yo siempre lo decía entonces se perdió el respeto a Dios y con eso se le perdió el respeto a todos entonces yo siempre aprovecho a los motociclistas a los conductores que le violan el derecho al otro es decir al otro conductor y por sobre todo le violan el derecho por ejemplo a un peatón nosotros somos cuando caminamos somos muy vulnerables Gerardo demasiado vulnerables entonces yo le digo venga un man que se pasa un semáforo en rojo hermano no tiene ni temor de Dios porque es facilísimo no respetan me lo he dicho no se respeta ni él mismo entonces usted que va a esperar de un man de esos entonces yo siempre le digo ojo uno en la vía Gerardo y yo aprovecho para que todos los piedecuestranos que me están todos los piedecuestranos que me están viendo señoras señores muchachos jóvenes mire no se comporten como delincuentes no se comporten como delincuentes al momento de usar el espacio público úsenlo responsablemente úsenlo atentamente ¿sí? y y úsenlo pensando también en el otro cuando usted se comporta de esa manera cuando usted usted entiende que es que el espacio público es de todos entonces es de todos entonces pues hay que cuidarlo porque porque yo también estoy ahí entonces punto número uno yo ayudo a cuidarlo punto número dos le doy buen uso y y le doy buen uso pensando en que yo estoy puede estar mi hijo puede estar mi familia mi papá ¿cierto? puede estar mucha otra gente y entonces como como hay gente querida ahí alrededor pues ¿qué hago yo? pues yo lo uso con respeto entonces yo pienso que el ser de esas épocas yo lamento mucho que el ser humano nosotros como sociedad yo recuerdo gente amigos de mi papá que eran de una de una palabra de un respeto hermano o sea eso me parece diríame a mi tía diría eso me parece bonito fantástico diría yo que nosotros pudiéramos reflexionar un poco sobre sobre esas actitudes y sobre esos valores que es fácil es fácil pensar que el otro también tiene problemas yo siempre les digo también en las charlas a veces o en mis cosas periodísticas hermano todos tenemos problemas ¿quién no? esta escuela es así total algo que me llamó profundamente la atención porque lo hemos conocido en el medio como comunicador como tal pero esa formación académica Martín muy relevante y cualquiera podría pensar no pero del campo pues todos venimos de allí ¿en qué momento pudo estudiar o prepararse de tal manera? no tengo lío con eso y sabe una cosa hermano yo bueno usted sabe que uno como periodista yo también fui músico en una época entonces yo conozco clubes hoteles gente de mucho dinero y gente de muy poco dinero así usted como músico como periodista tiene eso no sé si le ha pasado esta anécdota salir del club del comercio en unas buenas épocas usted con saco y corbata quitarse el saco y quitarse la corbata para subirse a la buseta total voy a contarle rápido una anécdota una anécdota tendría yo por ahí unos 25 años esa época Martín en la cual uno sueña muchas cosas y es como muy osado a tomar créditos tarjetas una serie de cosas y cometí un error me pegué una endeudada y estaba yo en la triada con mi corbata se usaba mucha corbata sí claro se usaba mucho una época en que era muy ahí tomándome un tinto el parque estaba creo que estaba la fuente cuando eso no había sido porque quitaron la fuente luego quitaron el otro monumento y llegó un habitante de calle y me dice señor regáleme una moneda entonces yo llego y le digo si yo tuviera le daba y dijo puede ser la apariencia que tengo pero no tengo ni un peso no pues claro entonces llega y me dice pues lástima que yo tampoco tengo para darle porque donde yo tenga yo le doy claro nosotros teníamos nosotros teníamos un cuento y es una trivia ¿no? ¿cuál es la diferencia entre el smoking del mesero y el smoking que tengo yo? ¿cuál es la diferencia Eduardo? la persona como tal ¿no? el smoking es de él el de uno y el de uno prestado prestado sí hasta alquilado sí interesante todo esto Martín que nos cuenta porque la verdad se olvidan los principios se olvidan como que antes de pensar en uno porque somos egoístas y antes de obrar a la defensiva obramos a la ofensiva a la ofensiva claro y hacemos daño al entorno pero lo que me llama todo esto la atención es que cómo ha vivido unas etapas hasta poder entrar en otras nuevas esferas cómo era esa vida de colegio de universidad imagínese ¿con quién de los que conocemos pudo formarse académicamente o vivir en algún sector? no imagínese que sí del campo yo a veces veo amigos de esa época y mantuvieron su mantuvieron su entorno y uno alcanza a ver ya pues la diferencia y lo hace uno sentirse orgulloso y dice venga yo yo vengo de allá yo a eso no le veo mire yo creo que es un principio básico del ser humano cuando usted reconoce realmente quién es usted no va a tener problemas en muchas áreas en muchas áreas de la vida y del conocimiento ¿cierto? hay gente que que pronto le gusta vivir más de la apariencia más del que no pasa nada es decir desde que no lo reconozcan a usted por ser bandido o sinvergüenza pues el resto entonces hermano ¿sabe una cosa? yo le agradezco mucho a Dios yo no sé de dónde viene una vocación por la lectura hermano yo a veces pienso yo me crié esa parcela mi papá era quien era el mayordomo digamos ¿cómo se llamaba eso? el cuidador era el jardinero era bueno se llamaba Villamparo esa esa es lo que yo le decía ahora de Montblanc en el año 70 se llamaba Villamparo este ahí los dueños de eso era un inglés que incluso fue sobreviviente en la segunda guerra mundial y murió hace muchos años cuando estaba cuando yo tengo un muy vago recuerdo demasiado vago ya era anciano ya era entrado en años pero se había casado con una española y esa sí era más más bien más bien joven incluso recuerdo mucho que le gustaba bailar flamenco eso lo tengo presente yo no sé si en algún momento porque mi mamá me dice que yo me la pasaba mucho con ellos entonces puede ser que digamos que esa vocación que yo tengo hacia la lectura a mí me fascina leer me gusta leer haya sido allá porque no no encuentro esta explicación mi papá mi papá le ha gustado la música toda la vida ahora lleva más de 30 años pensionado y es por la mañana y por la tarde y dele todo el tiempo él con su guitarra con su triple con su requinto esa es su vida pero yo no lo veo a él que se hubiera ni cuando joven ni cuando en ninguna parte mi mamá tampoco entonces yo pienso que de pronto tomó esa buena costumbre es una costumbre hermano pero esta anécdota para llevarlo porque pienso que la lectura fue fundamental para el escalonamiento académico sí este imagínense que yo cuando salimos de aquí de la mata nosotros llegamos a la vereda Suratoque en Florida Blanca Suratoque para que se ubiquen es donde está toda esa la invasión hoy en día eso eran cañaduzales pastizales eso era una belleza realmente eso no sé por qué terminó así y son buenas tierras ¿sabe? en esa época por supuesto no estaba Bucarica no estaba Caracolí por ahí como que empezaban la construcción de lagos o sea eso era era campo fincas eran fincas claro parcelas ahí duramos duramos muy poco porque mi papá logró emplearse en la licorera y nos fuimos a la cumbre todo esto para decirle que cuando llegamos a la cumbre hermano yo pues claro usted viene yo llego a la cumbre de de ocho por ahí de nueve años mano llego yo a la cumbre al barrio la cumbre y estando ahí yo veo una oportunidad de lectura y es porque descubro cómo ir hasta cabecera que eso era una odisea pero odisea es odisea imagínese usted a ver yo de unos póngale 10 años un poco menos tal vez pero póngale 10 años o sea 1976 casi que mundial de España 1978 en el 76 ir a cabecera de la cumbre la única ruta que existía de conexión entre de conexión era la cumbre carrera 27 el centro entonces a usted le tocaba bajarse en la 27 y subir todas las 56 hasta la 33 porque allá había un mercado de fan una droguería mercado de fan donde vendían las revistas esas de de Tarzán Starman Menín yo a mí casi a mí casi no me gustaba a mí me gustaba más había una que me fascinaba y tenía toda la colección hermano se llamaba Águila Solitaria sí el llanero solitario también el llanero sí porque eran historias un poco más profundas yo no sé por qué hermano y y ahí empezó a tener a mí me gusta tomar el pelo se dio cuenta ahora o sea yo bromea soy bromeo sí pero por ejemplo los temas de Memín a mí no me gustaban y menos y menos el tema de que la tabla de la mamá de Memín tenía una puntilla una puntilla por ejemplo eso en este hoy en día eso es esto maltrato infantil no 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 violación a los derechos humanos no pues imagínense que a mí en esa época a mí eso ya no me gustaba o sea terrible o sea quienes quienes amamos la humanidad como tal al ser humano al otro quienes tenemos quienes quienes entendemos que Dios está delante de mí a través tuyo pues el respeto hacia el otro es fundamental hermano con dorito yo a veces les digo a los chinos cuando les hago talleres les digo mírense cierren los ojos ven a Dios Dios está no no vemos nada no es que Dios está en ti ahora ahora los ojos que ves al otro no estás viendo a Dios en el reflejo ¿por qué? porque esa es una manera de enseñarle al niño el respeto el respeto más que enseñarle más que dogmatizarlo es enseñarle a través de eso el respeto que debe tener entonces hermano yo arranco ahí una carrera de lectura entonces ¿qué hice? pues hermano con toda esa revista esas salas de esas casas antiguas hermano eso era una sala así como esta vaina y yo ponía una puntilla allá y una cabulla una cuerda y yo las ponía ahí y entonces los chinos de la cuerda yo cobraba un centavo ¿cuándo eso? cuando eso yo cobraba un centavo y entonces con eso que yo recogía volvía y compraba pero además hermano ¿sabe qué pasó? nosotros veníamos del campo entonces ¿qué cuento de nevera? ¿qué cuento de televisores? eso eso era cuento de fantasía pues hermano le dije yo a mi mamá y mi mamá también o sea pero chino estoy hablando de ese año nos pusimos de acuerdo hagamos helados y con los helados pagamos una nevera y casa sacada en J. Glossman J. Glossman que ya no existe claro y lo pagamos con helados hermano y ahí mucho yo mire yo era en el colegio quiero invitarlos a que lean leer es muy chévere Martín no sé si de pronto yo estoy equivocado pero había una revista en ese entonces que se llamaba Selecciones Selecciones claro y era de liners cultura general eso era una cosita si yo también las tuve no sé cada cuánto llegaban cada ocho días cada quince o mensual esa era mensual era como así de gruesita era pequeñita y era interesante leer porque traía de todos los temas de todo hermano de todo y hoy en día todo es a estos aparaticos que se les puede sacar mucho provecho claro bien utilizados pero sino que lo llevo es al contexto de como la cita que se ponía uno en la casa de Martín a comerse un helado a leer la revista que llegó a volver a repetir la misma porque se leía la misma es algo algo muy maravilloso pero en ese contraste a las vivencias de hoy en día porque pues hoy ser creador y gestor de contenidos digitales sino pues imagínese que es la invitación que podemos hacer hacia cómo motivar y teniendo en cuenta esa pasión que usted tiene por la música y el folclor sí bueno voy a reducirlo porque yo creo que tenemos poquito tiempo ya ¿cierto? se nos va volando yo creo yo para hablar somos buenos no hay forma de que me apaguen pero entonces bueno le resumo yo creo que la lectura fue fundamental en eso yo por ejemplo no había para el descanso mi hermano ¿por qué? o si había yo lo ahorraba para las dichosas revistas yo estudié en el colegio bueno yo estudié primero en el domingo Faustino Sarmiento hoy Gabriela Mistral en Florida Blanca y de ahí pasé al cooperativo que es en la esquina que ahora que ahora pues es la casa cural en esa época era un colegio yo me gradué ahí del colegio cooperativo de la enunciación y entonces claro se pagaba pensión yo las revistas entonces yo no salía el descanso entonces yo me metía a la biblioteca ahí me leí Hamlet el hombre de máscara de hierro 20 mil lenguas de viajes submarinos pero después ya muchacho entonces llegó el famoso círculo de lectores pues hermano me afilé a círculo de lectores me puse a vender libros las enciclopedias es que yo he jodido toda la vida hermano yo toda la vida he tenido como emprendimiento entonces me puse a vender libros y con eso pude comprar entonces yo habían colecciones de círculo de lectores muy buenas de la oveja negra se acuerda esa editorial y sacó muchas cosas muchas cosas interesantes el pirata Morgan la isla del tesoro bueno unas narraciones aventureras y demás yo creo que todo eso me llevó yo empecé a estudiar música también desde el colegio saliendo del colegio hermano y me metí en el mundo de la música y terminé en un círculo social muy interesante a través de la música andina colombiana yo pienso que la música fue fundamental también en mi desarrollo yo encontré ahí médicos que interpretaban música ingenieros y ese rol Oscar el de Oscar Humberto Gómez Gómez el campesino en Beucado ese es un poco más nuevo a los que yo me estoy refiriendo pero porque yo estaba muy joven hermano es que yo yo fui el estudiantil en la licorera de 17 años yo era el único de todos los hijos de los licoreros como se les conocía en los empleados de la licorera que tenía tiquetera para ir a almorzar porque el ensayo era esa hora entonces Bienestar certificó de que efectivamente mi trabajo ahí pero todo eso todo ese círculo me digamos me obligó siempre yo pues tocando con el ingeniero con el médico con esto yo no toca toca estudiar a mí me gustaba la música me casé muy joven hermano yo llevo 36 como 38 años de casado imagíneme me casé de 21 entonces yo ni sabía que iba a vivir yo pues mucho menos de que iba a sostener a mi familia pero bueno lo hicimos y fue la música la que la que me permitió pagar la carrera en las en la UCC yo me hice profesional de mercadeo y esa y desde esa época entonces yo que combinaba yo hacía un trabajo que casi nadie hacía y era ver el el marketing que se hablaba en esa época que era de las primeras veces que se hablaba en marketing hermano este con los temas de cultura con los temas de cultura y entonces ahí ese punto es cultural porque yo me encuentro con un mundo distinto entonces por eso es que yo siempre he funcionado alrededor de la cultura porque eso me ha hecho distinto en el periodismo eso me ha hecho distinto en muchas áreas y hoy la motivación y entonces póngale cuidado yo a mí me llama en el 2000 2001 Hernando Medina que si me está viendo no sé si me esté viendo o pronto me llegue a ver me gustaría volverlo a encontrar nosotros montamos un portal que se llamó plazacolombia.com hermano en el 2000 2001 más o menos virtual digital cuando el internet tocaba era o sea usted no podía descolgar el teléfono porque se cortaba la señal con eso le digo todo y nosotros montando un emprendimiento de venta nosotros vendíamos vendíamos ahí hamacas guayú las artesanías del no sé qué el libro de no sé qué hormigas culonas o sea porque yo llegué al proyecto de plaza colombia precisamente por el conocimiento en el área de cultura y ahí yo ya también alternamente desde el 94 95 venía haciendo radio yo en el colegio escribía yo hacía pues claro todo ese tema de la lectura yo hacía acrósticos pero había una cosa que yo hacía y que les gustaba mucho a los profesores que yo hiciera y es el jueguito ese de las palabras como el crucigramas yo hacía crucigramas por todo el contenido que tenía claro yo hacía y los profesores les gustaba mucho entonces en el periódico del colegio yo metía el crucigrama hacía columnas de opinión en el colegio yo tengo guardado todo eso afortunadamente logré guardar siempre he sido como meticuloso en eso bueno Martín en esta época tiene un libro yo escribí un libro sobre el tiple quiero reeditarlo porque eso hace bastante hay que poner ahí otras otras nuevas figuras el tiple tuvo unas transformaciones no solamente digamos en su órgano en su estructura ergonomía sino también digamos en la forma interpretativa hay unos cambios muy importantes que sería bueno visibilizarlos ahí yo escribí un libro de historia sobre Florida Blanca conozco bastante sobre eso ¿ya ha tenido la oportunidad de participar? escribí otro sobre Florida Blanca digamos que está está inédito espero que de pronto se pueda publicar pronto porque es un libro digamos interesante yo hice uno sobre la perspectiva de los guanes que tiene mucho que ver con pie de cuesta de hecho de hecho en esa en esa búsqueda histórica yo encuentro muchos datos de pie de cuesta ojalá algún día algún día podamos escribir algo sobre pie de cuesta encontrar el apoyo y el respaldo porque eso requiere tantas cosas para poderlo hacer toca investigar un poco más sí lástima nuestros pueblos no han sido muy investigados entonces hermano todo eso todo ese contexto de la página web de la música de escribir y todo yo inventé una revista una revista física que se llamó Concierto Colombiano que era como se llamaba o se sigue llamando un programa de radio que tengo hace 30 años que es solo de música música en vivo fundamentalmente yo en este momento pues yo viajé casi que conozco todos los festivales de la región andina colombiana ahí en eso tengo tengo un reconocimiento importante los festivales de la feijoda acabamos de venir del Mono Núñez estábamos ahora hablando del festival de Cotrafa en Medellín Antioquia Canta Colombia Aguadas Mariquita bueno yo conozco no menos de unos 25 festivales en el país algunos los he transmitido a todos los he cubierto periodísticamente algunos con transmisión en directo entonces en esa época cuando estamos creando en el 2000 2001 que estamos creando Plaza Colombia encuentro yo transmisión via streaming imagínese usted hace veintipico casi veinticinco años usted hablar de eso era eso era no ir a la luna a pie de mano así de sencillo era usted dice voy a ir a la luna a pata entonces yo encuentro ahí y monté un blog que todavía está ahí se llama conciertocolombiano.blogspot.com que eso es gratuito el blogspot.com es gratuito ahí todavía está y ahí yo le monto un streaming hermano ahí yo le monto un streaming y yo quiero tener como emisora quiero tener como emisora pero en esa época le tocaba a usted mantener para poder mantener el streaming tocaba tener el equipo encendido bueno tenía unas limitaciones y ahí empiezo yo a interesarme por todo el tema de los contenidos digitales con Plaza Colombia y con esa incipiente emisora que yo que yo monté ya con los años a punta de tutoriales a punta de encuentros a punta de un poco de cosas hoy yo pues elaboro páginas web digamos con maquetadores profesionales o sea digamos que usted encuentra en redes formas muy fáciles de hacer y es fácil realmente muy fáciles de hacer páginas web pero yo ya di un pasito un poquito más adelante en este momento en este momento estoy haciendo dos cursos uno de de e-commerce y uno de inteligencia artificial yo creo que hay que usar la inteligencia artificial entonces quien iba a pensar eso no pues imagínate y yo trabajo más o menos con 7 o 8 inteligencias artificiales no eso ni hablar si ya consideramos que el chat GPT es obsoleto no me imagino lo que viene pues no hay ni tan obsoleto no no muy bueno muy bueno pues lo que les puedo decir a los muchachos es que mira ahí hay una tecnología yo soy un man ya próximo en pocos años tendré ya 60 es decir yo ya voy saliendo yo que le diría a los muchachos aprovechando su programa y a los papás que puedan orientar a sus hijos que exploren estas posibilidades que tiene la tecnología yo creo que ahí hay mucho por aprender hay mucho por hacer yo no puedo decir que todavía vivo de eso pero estoy haciendo cosas que me deben llevar a eso yo les quiero dejar un mensaje eso decir ver si ver hacer si ver ver pensar y hacer usted ve hoy me está viendo lo que haya dicho yo lo debe llegar a pensar y haga lo que le motive la conversación que usted muy amablemente ha generado y lo otro hermano es en el mundo digital es así cierto ver pensar y hacer pero también es hermano tener un pensamiento digamos siempre de estar aprendiendo o sea usted no se puede casar con nada hermano con nada si exacto quedarse uno desactualizado martín el tiempo apremio no pues imagínese nos faltó toca volver hermano porque nos faltó hablar de los discos de los muchos hicimos un disco con los muchos dos los premios los concursos todo nos habló por encima acerca de los festivales donde ha estado y como ha estado pero están mis redes para que como son recuérdemelas rápidamente bueno yo tengo dos emprendimientos uno es este el de la hoja de martín parra yo logré al final del tiempo yo tengo una oferta un portafolio personal a través del cual yo doy ofrezco los talleres y las conferencias sobre movilidad segura ok ahí capacitamos a docentes padres de familia los niños hacemos estrategias de comunicacionales para los motociclistas para los conductores esa es una oferta dada la experiencia que tengo en movilidad segura la otra oferta pues es todo el tema de asesoría en contenido digital páginas web relacionamiento a través de las redes sociales digamos que que esas dos y y una y una tercera pues yo creo que podría ser no podría no ser no es el hecho de de poder ayudar a gestionar el emprendimiento digamos la gestoría empresarial como tal desde el desde el emprendimiento cierto ahí se puede temas de motivación temas de orientación administrativos administrativos y demás yo no entro en el tema de que usted puede llevar la contabilidad así de que usted administre así que tiene que ahorrar no yo no entro en esos en esos campos es más la motivación y decirle venga mano hágalo por este organícese organícese yo le decía a un amigo hace poco hermano venga como quiere verse usted en diciembre yo veo amigos y veo a los muchachos yo trabajo con colegios con varios colegios dando esas charlas yo veo a los muchachos desprevenidos venga como quiere verse al fin de esta semana como quiere verse a fin de como quiere verse en diciembre como quiere verse en 10 años y usted dice pero eso parece era una ilógico una como dicen los muchachos ya utilizaron una bobada pero ellos dicen de otra manera si 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 pero este es importante Gerardo usted tiene usted dice no es que yo me ahora no es que yo me quiero ver en Hawái me quiero ver en la playa no es eso pero si no avanza no es eso yo quiero tener mi cuentica de ahorros quiero tener mi primera cuota inicial quiero estar bien vestido quiero haber leído dos tres libros quiero es que hermano venga le digo y la plata tampoco lo es todo es usted el ser humano que está detrás tomar la acción gracias por estar con nosotros Martín un abrazo un honor todos mis paisanos que rico que chévere estar con ustedes ok Martín Parra nos acompañó hoy y nos dio una ilustración acerca de algunas cosas relevantes de su vida y que debemos asimilar para poder tener nosotros también una mejor vida soy Gerardo Murillo gracias por estar con nosotros aquí en Ciudad Viva hasta pronto ¡Gracias!